El día de hoy en el sábado vamos a desarrollar una nueva actividad en la región respecto al gobierno en terreno que va a contar con la participación del ministro de Agricultura y también del subsecretario de gobierno en la región para abordar en conjunto con la ciudadanía lo que han sido los avances en la calidad de vida y la salud vinculados a la encuesta de calidad de vida y salud que vimos a conocer hace algunas semanas atrás con abordaje de los resultados y las características propias de la región de la Araucanía los cuales van a ser abordados por estas autoridades de Estado de la región y que además van a ser abordados mediante un diálogo ciudadano para tener todas las apreciaciones, observaciones y por supuesto marcar la dirección del trabajo en términos de calidad de vida en la región con los propios ciudadanos. Aquí vamos a tener una amplia convocatoria para el día viernes acá en Tebuco, para el día Estado en la comuna de Victoria y también alrededor de las 10 de la mañana en ambas ocasiones donde las distintas organizaciones vinculadas al ámbito de la salud y por supuesto dirigentes sociales van a tener participación en este levantamiento de sugerencias y observaciones en este ámbito. De la misma manera el día viernes en la tarde, a las 3 de la tarde, nos vamos a encontrar con una importante cantidad de dirigentes sociales para poder rendir cuenta pública respecto a los avances en el ámbito de participación ciudadana los cuales esperamos, como ha sido la tónica en esta región que ha contado con un respaldo importante del Intendente Regional y de todo el gabinete vamos a realizar esta cuenta pública y de la misma manera vamos a alinear el trabajo próximo que se nos viene respecto a la agenda de participación ciudadana que es un compromiso fundamental de nuestra Presidenta en esta región y además de eso queremos detallar y compartir con ustedes lo importante que se vuelve la convocatoria a la consulta nacional de CONADI que se va a realizar el próximo 25 de noviembre donde sin duda estamos optimizando, mejorando, enriqueciendo en términos de transparencia y eficiencia los espacios que son respaldados y avalados desde el gobierno para la participación de los distintos sectores de la ciudadanía y donde entre ellos evidentemente el mundo indígena se constituye un actor fundamental para el desarrollo regional.